Bueno, yo no soy muy de versiones, pero con los cantores de Ispares no hay normas. Los cantores de Ispares y los romerones de la Puebla son los más mejores grupos que hay. ¿Entendido, pero? Estamos en acuerdo. Un, dos, tres, ya. Mira la cara a cara, que es la segunda, cogerá por el taller, las ganas juntas. Esa es frutana, esa es frutana. Mira la cara a cara, que es la segunda, cogerá por el taller, las ganas juntas. Mira la cara, que es la segunda, cogerá por el taller, las ganas juntas. Esa es frutana, esa es frutana, me gusta bailando por ser trampas. Mira la cara a cara, que es de la industria, que necesita tu muerto, pajaronío. Esa es frutana, esa es frutana, me gusta bailando por ser trampas. ¡Gracias!